Lo que ofrecemos, por lo menos es ayer, de invitar aquí en el final de la noche a los alcaldes para conocer su nombre, o si no pensamos que es una identidad como el público, pero es el único que tiene que tener en la lengua. Se le toquen esa referencia al funcionario de la lengua, y es que aparecen en el mundo en rojo o tosco. ¿Cómo creían que las escuelas primarias me den? Esa es la primera vez que nosotros, a veces, nos dirigíamos por ese tipo de actitud de sesión, pero es que la barbaridad de un cuantito de los hermanos, que debemos tener un tipo de ese conviviente ya en virtud, esa desviabilidad, miren el tipo de asesinatos, miren el tipo de decisiones, de los discursos públicos, que es realmente terrible, el terrorismo de la guerra, que parece que califican hacia los medios. Gracias. 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 Gracias.